Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo minijuego que lo he titulado de nombre Supervivencia extrema, corre o muere. Bueno, todo es de explosiones y como no corras, mueres, ¿no? Entonces le he puesto ese nombre al vídeo. Bueno, me estoy tirando por paracaidós para que sepáis lo que tengo que hacer. En el minijuego lo que consiste es, todo tu equipo tiene que ir por toda esa hilera de contenedores que estáis viendo, ir y volver sin que el otro equipo, que el equipo contrario, tiene que matarte o hacer el intento de matarte haciendo el kamikaze o dándote con el ala, todo vale, tiene que impedir que vayas hasta el final y vuelvas. Así que nada, os dejo con el vídeo, he de decir que hay una segunda parte si llegamos a los 3.000 likes. Nada, casi nada, 3.000 likes que son, no es nada. Si os gusta este vídeo y queréis más, pues tenemos una segunda parte preparada ya para que cuando tenga los 3.000 likes subirlo automáticamente. Así que nada, espero que os guste este vídeo, si es así ya sabéis. Like favoritos y os dejo con el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hay que llegar hasta el final y volver, ¿eh? ¡Preparados! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga, vamos a hacerlo a la primera, ¿vale, Maki? Venga, va. A la primera, va. Vale, pero primero hay que esperar a que el equipo se suicide y venga con aviones, ¿no? Porque entonces sería demasiado fácil. ¡Mirad, mirad, mirad que aviones! ¡Hala, hala, hala! ¡A correr, a correr! ¡Adiós! ¡Que me he caído, que me he caído! ¡Ya te has caído! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no me mires atrás! ¡Madre mía, tío! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Te has matado! ¡Te has matado otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Repetimos, repetimos! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya equipo! ¡Cuidado, ¿eh, Camilo? No, no, yo ya estoy diferente. ¿No ha llegado? ¡Grabadme con el móvil, va! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, rápido, equipo! ¡Madre mía, que de moscas, tío! ¡Parecen moscas aquí! ¡Vamos, vosotros podéis! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dios! ¡Qué épico ha quedado! ¡Qué épico ha quedado! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Venga, va! ¡A por el siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Venga, siguiente! ¡Oh, hola! ¡Repetimos! ¡Oh, chaval! Nada, me reiniciara, aparecen ahí... ¡Chocándose, tío! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Que voy! ¡Estoy llegando! ¡A la primera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Madre mía, tú! ¡Corre, Camilo! ¡Corre, corre, corre! ¡Holo! ¡Me han matado, tío! ¡Hay uno que se pone de rodilla y todo ahí, ¿sabes? ¡Vamos, Camilo! ¡Voy detrás tuya, eh! ¡Vale, vale, bien! ¡Hai que tener mucha suerte, eh! ¡Para llegar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, rápido, Camilo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Holo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Siguiente ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Todo seguido, todo de seguido! ¡Madre mía, que da explosión y tú! ¡Todo tuviera mucho miedo, tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Con cuidado, eh! ¡Mira uno sin nada, tío! ¡Que se está pegando! ¡Ay! ¡Madre mía, tú! ¡Es que como me tiembro el mapa! ¡Claro, claro! ¡Mira que da miedo! ¡Mierda, mierda! ¡Madre mía, tú! ¡Hala, hala, hala! ¡Esperate, me paro, me paro! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Corre, corre, ahora, ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento de llegar! ¡No me empujéis, no me empujéis! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡La ha visto! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Dios, tío, malado! ¡Dios! ¡O sea, casi me da a mí, chaval! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios! Voy a llegar hasta el final y volver, ¿eh? Vale, voy, voy, voy. Me queda una, ¿eh? Me queda una y volver, chaval. ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, tío? O sea, estoy en medio de... En medio de explosiones de aviones, tú. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Madre mía, que llego, que llego, que llego! Voy a ser el único que lo voy a conseguir, chaval. Vale, estoy viendo explosión. Y el minimapa. El minimapa está todo chino de nombre, ¿sabes? ¡Vamos, rápido! ¡Uf, chaval! ¡Uf! ¡Vale, voy, 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 voy! Ahora es el momento. Ahora es el momento. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ve de vuelta! ¡Ve de vuelta! ¡Rápido! ¡Con cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La de chapa de aviones, que llego, 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 llego. ¡Corre! ¡Uf! Vale, y me queda la última y llegar al final. ¡Dios! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! Esta es la S, tío. Esto es lo más difícil de todo, también, ¿sabes? ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, equipo! ¡Con cuidado! ¡No me mováis! ¡A la uno que se ha caído! ¡Cuidado, quita, 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 quita! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Eh, pero si este se había caído, tío! ¡Se ha vuelto a caer! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Épico, épico, épico, épico! ¡Madre mía! ¡Todas las chapas volando! ¡Miles de aviones! ¡Madre mía! ¡Estoy nervioso, tío! ¡Que llego, que llego! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Me queda nada! ¡Me queda nada! ¡Me llega! ¡Vamos! ¡Uf, chaval! ¡Me queda llegar al final y lo consigo, tío! ¡A volver, a volver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ostras tú, que me he caído en lo último, tío! ¡En serio! ¡Me he tropezado, tío! ¡Me queda la última! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Te veo, Camilo, te veo! ¡La recta! ¡Te veo la recta, veo la recta! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá, Camilo! ¡Tú y yo! ¡Mano a mano! ¡Equipo, equipo! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Creo que hemos sido los únicos que han llegado y nos han tirado al final! ¡Sí, la recta final, tío! ¡Vamos! ¡Hay que conseguirlo, ¿eh, Camilo? ¡Tú y yo! ¡Mano a mano! ¡Ese tío se ha caído delante, que está delante, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se ha caído! Vale, nos quedamos en la segunda, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Eh, que me caigo! ¡Uf, chaval! ¡Mantente! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Oh! ¡No se me como! ¡Eh! ¡Eh! ¡He muerto yo! ¡No salga, salga, salga! ¡No, no! ¡Estoy aquí, estoy aquí viendo miles de explosiones, tío! ¡Chupisados! ¡Una vez, un and down! ¡Corre! ¡Dios, chaval! Es que hay millones de aviones cayendo monte abajo, tío ¡Chaval! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Llega, tío! ¡Ostras! ¡El mismo, tío! ¡El único que me tira! ¡Venga, Camilo, corre! ¡Corre! ¡Eh, quita del medio, que no puedo grabar! ¡Eh! ¡Corre, Camilo! ¡Venga, llega! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora acaban de explotar todos aquí! ¡Corre, corre, corre! ¿Está muerto? Bueno, yo voy a conseguirlo, tío Tengo que conseguirlo, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, este viene a por mí! ¡Dios! ¡Venga, equipo! ¡Ahora tú puedes! ¡Sé que puedo! ¡Dios! ¡Sé que puedo! ¡Puedo conseguirlo! ¡Lo conseguiré! ¡Vamooos! ¡Uf, chaval! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Estoy aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigue, sigue, sigue, se empie! ¡Sigue, se empie! ¡Vamos! ¡Soy aquí! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué guantazo me han dado, tío! ¡Está con cuidado, eh! ¡No me empujé! ¡Pero, espera! ¿Quién me da esta comida? ¡No, no! ¡Yo no te... ¡Uuuh! ¡Mira la de chapa que cae, tío! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Hay que conseguirlo por el equipo! ¡Hay que ganar el equipo! ¡Vamos! ¡Han ido, eh! ¡Sin parar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios, chaval! ¡Me acaba de dar uno! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Cayo, estás aquí! ¡Ves, pico, es, pico! ¡Vamos, vamos, vamos! Este es el momento, tío ¡Tengo que conseguirlo! ¡Vamos a ganar, tío! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Uf, que me caigo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira este, mira este, mira este! ¡Menos mal que me he parado, chaval! ¡Hala, hala! ¡Se han explotado dos aquí, tío! ¡Del mismo equipo se han explotado, tío! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Dios, me ha rozado un ala, chaval! ¡Vamooos, que llego! ¡Vale, estoy aquí! ¡Uf, vale! ¡Nos queda la última y volver, eh! ¡Vale! ¡Dios! ¡Vale! ¡Vemos una de una! ¡Uf! Es que hubiéramos salido y nos hubieran matado, tío Esto tiembla, tío Esto me da mucho miedo ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, qué guapa ha quedado! ¡Me ha llevado un avión, tío! ¡Dios! 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 ¡Ay, qué guapa ha quedado! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, chaval! Estoy aquí de nuevo, otra vez ¡Dios! ¡Dios! ¡Se acaba de salir uno volando! ¡Escopetado, tío! ¡Venga, equipo! ¡Vamos! ¡Venga, que podemos, equipo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! Luego nos vamos a suicidar 500 veces, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que puedo conseguirlo! ¡Vamos! ¡Uf! Estoy mirando los aviones en plan A ver, a ver, ¿a dónde van, tío? No me han visto, no me han visto ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Hola! ¡Qué guantazo me han dado, tío! Bueno, sigo aquí, sigo aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Mire, mire, mire! ¡Es que no dejan ni reaparecer, tío! ¡Hala, hala, hala! ¡Adiós, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Van solamente a por mí, tío! ¡Lo conseguí! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ay, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Estoy en el primero Voy a por el segundo Aquí hay un avión Han aterrizado aquí un avión, ¿sabes? Le faltó un ala ¿En serio? Hay un avión ahí en plan Y se tira al vacío ¡Yuh! ¡Adiós! Yo también ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha rozado, chaval! ¡Madre mía, tú! Este no es de mi equipo, tío ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Toma ya! ¡Eh, que me caigo! ¡Menos más! ¡No, no! ¡Me ha troleado una puerta, tío! Hay uno que no es de mi equipo Ahí, tío Ese tiene que morir ¡Hola, hola, 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 hola! Una chapa de avión atrás mía, chaval ¡Madre mía, tú! Vale, que llego Uf, vale, estoy en la primera, ¿eh? ¡Let's go! Uf, chaval De la que me ha salvado El contenedor, chaval Vale Llego, ¿eh? Cuidado ¡Hola, hola, hola, hola! Así es más fácil ¡Hala! ¡Se ha caído! ¡Otro que se ha caído! Se han caído los dos Vale, estoy en la segunda, ¿eh? Estoy en la segunda Vale, voy Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, casi, Camilo ¡Uf! ¡Dios! Casi me matan a mí, tío Ese se cae ¡Puedes! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que llego! ¡Que llego, que llego! ¡Dios! Estás viendo a Camilo ese que va andando ahí Te echándose un higarro Este tío llega con flow, tío Mira, mira Llega con flow, con swag y con todo Va andando como en plan Da igual todo, ¿sabes? ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! ¡Oh, cuidado! ¡No me empujéis, no me empujéis! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga, la recta, la recta! ¡Vamos, Camilo! ¡Vaya atrás! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahí no había un uf, chaval! ¡No, no, no! ¡Se ha explotado solo, se ha explotado solo! Vale, estoy aquí, ¿eh? Estoy a salvo Nos queda una, ¿eh? Una y la recta final de la muerte Mira, podemos cuchillerlo ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, tío! ¡Corre, corre! ¡Madre mía, uno que se le quita el ala! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Llego, llego, llego! ¡Uf! ¿Qué hace un avión aquí, tío? ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos aquí, estamos aquí! Vale, Camilo es la última, ¿eh? Mira, mira todos los de nuestro equipo Van a salir volando ¡Mira, mira, mira, mira! Queda llegar hasta ahí, tío O sea, es la recta final La recta de la muerte ¿Llegaremos? Yo creo que sí Pero la dificultad es esto, ¿no? El avión que hay aquí en el medio ¿Vale, preparado? Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, hola! ¿Has visto eso? No, no, porque... ¡Qué épico, chaval! Ha quedado jodidamente épico, tío Esto se merece un like de los gordos, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llego! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Llegué! ¡Llegué, sí! ¡He llegado! ¡Yo también, sí! ¡Has matado, pero he llegado al final, tío! ¡Llegamos, llegamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos llegado, ganadores! Bueno, chicos Segunda parte Un cambio de bandos ¿Habrá una segunda parte? Pues eso depende de vosotros 3.000 likes A ver si llegamos a una cifra de 3.000 likes A lo mejor llegamos a 5.000 Si os gusta muchísimo Eso estaría perfecto Pero todo depende de vosotros Como ya digo Y si os gusta y queréis una segunda parte No dudéis en darle al like Nada más, chicos Un saludo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil